¡Rey! ¡Te gusta tus exclusivos pasanos! ¡Rey! La piedra de mis colegas, es que no pueden llamarte Rey y gozar de tanta popularidad. Y segundo, es que no tienen la varita mágica para adivinar qué disco se va a pegar. ¡Lola! ¡Lola Mérito! ¡Qué disco se va a pegar! ¡Lola! ¡Lola Mérito! ¡Lola Mérito! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!